Maureen Belki Ramírez Cardona nació en Buenaventura el 19 de enero de 1980. Es hija de Ignael Ramírez Murcia y María Isabel Cardona Restrepo. Tiene dos hijas, Rafaela, fruto de su primer matrimonio, con el coronel Royne Chávez, y Angie Carolina Cardona, una prima suya a quien ella adoptó cuando era una bebé. Actualmente sostiene una relación con el futbolista colombiano Sebastián Salazar. Mar-Bell nació en Buenaventura, ciudad donde llegó su madre, una movista caldense, junto con sus cuatro hijos, escapando del abuso del que era víctima por parte de su esposo. Allí conoció a un joven policía, quien luego se convertiría en el padre de su quinta hija, Maureen Belki, hoy conocida como Mar-Bell. Poco tiempo después de su nacimiento, la familia se fue a vivir a Cali, específicamente al barrio Santa Elena, donde transcurrieron los primeros años de vida de la cantante. Por esa razón, muchos piensan que es caleña. Su interés por la música comenzó desde los cuatro años de edad. Un día, mientras cantaba O Me Quieres O Me Dejas, de la cantante Marisela, frente al espejo con un cepillo en su mano, haciendo las veces de micrófono, Su madre la escuchó e inmediato reconoció el enorme talento que tenía su hija. Estrellita Romántica, el primer nombre artístico de Mar-Bell desde sus cinco años de edad. La pequeña participó en gran variedad de concursos de canto, locales y regionales. Su madre se convirtió en su preparadora, manager y diseñadora del vestuario para sus presentaciones. Fue así como nació Estrellita Romántica, su primer nombre artístico. Pronto comenzó a aparecer en radio, en algunos programas de televisión y a hacer shows privados. Inicialmente, con un grupo de mariachis del cual hacía party, con el cual daba serenatas y más adelante, a través de una agencia de entretenimiento infantil. Así transcurrieron varios años, hasta que su padre fue transferido a la capital del país y debieron mudarse a esa ciudad. Esto sucedió cuando Mar-Bell tenía 15 años de edad. ¿En cuáles programas ha estado Mar-Bell? Su debut en la pantalla chica fue en 1995 como integrante del elenco del principal programa de televisión humorístico de Colombia, Sábados Felices. Allí, interpretó varios personajes y realizó sus primeras presentaciones musicales ante el público nacional. Gracias al apoyo recibido por parte de su presentador, el recordado Alfonso Lizararazo, la cantante lo consideraba como su padrino musical. Años más tarde, en 2005, fue invitada a ser parte del jurado del concurso musical del canal RCN Factor X, junto a José Gaviria y Juan Carlos Coronel y Wilfrido Vargas, presentado por Andrea Cerna. Este mismo rol lo desempeñó en otras oportunidades. En 2006, como jurado del Factor X, en la versión infantil del programa, el Factor XS, y en el Factor X Batalla de las Estrellas, cuyos concursantes eran reconocidos personajes de la farándula del país. Nuevamente, fue jurado en la tercera temporada del Factor X en el 2009, en el Factor XS del 2007 y 2011, y en el 2015 en el Factor XF, versión del programa en la cual participaron grupos familiares. Marbel, de jurado a presentadora. En el 2013 se estrenó como presentadora del programa concurso Atrévete a Cantar. Se trataba de un karaoke gigante, en el que participaban personas del común y cuyo objetivo era seguir la pista de la canción que estuviera sonando. El programa fue transmitido por el canal RCN y por Mundo Fox. En enero del 2018, el canal 1 lanzó Lo Sé Todo, un espacio periodístico que presenta temas de actualidad que van desde la economía y la política del país, hasta la última en farándula y entretenimiento. Marbel fue convocada para ser parte del equipo de presentadores, el cual también ha estado compuesto por Sara Uribe, Diana Montoya, Luisa Abuiles y Ariel El Gordo Osorio. ¿Marbel actuó en telenovelas? Sí. En 2004 participó en la telenovela del canal RCN Todos Quieren con Marilyn, interpretándose a ella misma. En 2006 hizo lo propio en la telenovela del mismo canal, llamada En los Tacones de Eva. Protagonizada por Mónica Lópera y Jorge Enrique Abello. En 2007 obtuvo su propio personaje en la telenovela Marido a Sueldo, donde interpretó a Milena. En 2010 fue el lanzamiento de la telenovela de RCN Amor Sincero, en la que se expone la historia de su vida. Allí hizo el papel de ella misma en la edad adulta. Las polémicas cirugías de Marbel. Eso hizo la cantante en una entrevista con Bea. Luego de que allí le preguntaran si era verdad que entre las cirugías a las que se ha sometido están la nariz, labios, mentón, pómulos, senos y cola. Al respecto, confirmó que sí ha pasado por el quirófano para hacerse una reducción de senos. De hecho, me voy a hacer otra, pero más por corrección de cicatriz y quedaré en la misma talla. Así mismo, aseveró que tuvo biopolímeros en el labio superior, pero que ya se lo extrajeron hace como 10 años porque tenía una bolita arriba que se veía cuando me reía. Me abrieron con láser y me lo quitaron. Está así dominar y toda la vida. Es algo que me da mucho miedo tocar porque pienso que pocas veces queda bien. Mi mentón es natural. Siempre han dicho que es operado porque se me parte cuando me río. Pero si ven mis fotos de niña, así era. Mis pómulos tampoco. Lo que pasa es que cuando era más cachetona no se veían así. Dicen que me los inyecté, pero como he bajado de peso, ahora se me notan más. Mi Botox me ha aplicado, no lo necesito. Indicó. De ahí que la cantante también haya descartado hacerse un estiramiento en el futuro cuando esté vieja. No me gustan las cirugías en la cara. Quiero envejecer dignamente y ver qué hacen los años de mí. De acuerdo con eso, ya miraré qué hacer. Contó al medio. En la entrevista, Marvel además confesó que se ha hecho tres veces la liposucción y sobre esto recordó una anécdota. Marvel negó haberse hecho cirugías en la cola. La también actriz que conquistó al lucir sus piernas en short, no dudó en negar los mitos que se tienen respecto a sus generosas medidas traseras. Así, aseguró haber sido premiada por Dios al contar con un volumen ideal, llamativo, atractivo y sumamente firme en la parte de atrás de su cuerpo. Mi cola ha sido punto de discordia para mucha gente. Incluso los cirujanos, cuando me han operado de la lipo, me preguntan quién me puso la cola, pero lógico, se dan cuenta que es natural. Marvell presumió el volumen de su trasero firme y forrado en vestido para negar que tiene alguna cirugía en él. La famosa cantante actualmente se posiciona como una de las principales exponentes de la música popular en el país con tanto éxito. Pero dejando atrás su carrera en la tecnocarrilera, la artista no ha logrado desprenderse de la sombra que han sido sus cirugías plásticas, pues varios indiscretos seguidores han aprovechado cada oportunidad para afirmar la poca naturalidad en la intérprete de Adicta al Dolor. Sin embargo, también sugirió que no volvería a practicarse una lipo, porque considera que esta no es efectiva. Te quita grasa y te moldea, pero no bajas de peso. Por eso, recientemente recurrió a una cirugía diferente para bajar de peso, el bypass gástrico con el que ha reducido 12 kilos. Sobre este procedimiento, Mar-Bell ya había hecho referencia en octubre por medio de su cuenta de Instagram, donde se mostró feliz por los resultados y agregó que con esta cirugía le había tocado que cambiara algunos hábitos. ¿Quiénes conforman la familia de Mar-Bell? Padres y hermanos de Mar-Bell, su padre es Ignael Ramírez, un policía boyacense responsable, honrado y honesto, que apoyó a María Isbeth Cardona, su madre, cuando ésta llegó a Buenaventura en compañía de cuatro hijos, fruto de su primer matrimonio. Tiempo después, se casaron y de esa unión nació Mar-Bell. La madre de Mar-Bell, quien fue el artífice del éxito de la carrera de su hija, viendo cumplir en ella su sueño frustrado de ser cantante, falleció en el 2002, víctima de un paro cardiorrespiratorio luego de haberse sometido a una liposucción. Su padre, actualmente, vive en los Estados Unidos. La hija mayor de Mar-Bell es Angie Carolina Castro, quien llegó a su vida siendo muy joven, cuando una familiar suya se la entregó, siendo una bebé, para que se hicieran cargo de ella. Tiempo después, en 1999, a sus 19 años de edad, la cantante hizo una presentación en San Vicente del Caguán, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caquetá. Allí, conoció al coronel de la policía, Royne Chávez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del entonces presidente Andrés Pastrana. Comenzaron a salir y después de ocho meses, formalizaron su relación. En 2001, madre e hija se reconciliaron con motivo del matrimonio entre ella y el coronel. Su boda contó con más de 500 invitados y fue transmitida por televisión. Sus padrinos fueron el presidente Pastrana y su esposa. Mar-Bell pronto quedó en embarazo. Y tras un apendicitis, nació Rafaela, su segunda hija, en 2002. Se divorciaron en 2007. Su actual novio es el futbolista colombiano Sebastián Salazar, 15 años menor que ella. Se conocieron después de que el joven le envió un mensaje, el cual ella respondió. Hablaron durante un tiempo y luego, él la invitó a salir, no sin antes mentirle acerca de su edad. La relación se formalizó el 11 de septiembre del 2015. La pareja ha hablado de planes de boda y de la posibilidad de convertirse en padres. Antes de esta relación, Mar-Bell tuvo otras parejas. Su primer amor fue el padre de su hija Rafaela, el coronel Royne Chávez, 20 años mayor que ella, con quien se casó en el 2001. Falleció en mayo del 2014 en Bogotá, víctima del cáncer de laringe. Por más de 9 años, estuvo casada con el artista cubano Sergio Chaplet, quien produjo el último disco de la cantante. Mar-Bell puso fin a esta relación en 2013, tras enamorarse de Paul Kleiderman, un bailarín 10 años menor que ella, a quien conocí durante la producción de una de las temporadas del Factor XS. Sin embargo, ese noviazgo duró poco más de un año. Aparte de ellos, la cantante también estuvo relacionada durante poco tiempo con el modelo Carlos Pérez y el cantante de música vallenata, Giancarlo Centeno.